Sí, así es. Bueno, en esta época de sesiones extraordinarias es poca la actividad del Consejo propiamente dicha. Y bueno, dada la situación de la residencia y la renuncia del doctor Darío Gianfelici a la dirección de la misma, me ofrecí para que pudiera tener, digamos, un referente del presidente municipal y coordinar por estos días hasta que saliera el concurso público y se definiera quién va a continuar en ese cargo. Y bueno, por lo mismo tenemos que hacernos cargo de todas las actividades y han surgido muchas ideas. La idea de hoy que mencionabas, que es la plantación de rosas por cada ser querido que ha partido, surgió de los mismos residentes, de ellos, de querer tener presentes, en principio a sus compañeros, que han fallecido varios el año pasado y también algunos que han tenido alguna experiencia de vida, de duelo o de pérdida en el último tiempo y que también han querido que se plante una rosa en nombre de esa persona. Así que fue un momento muy emotivo, con emociones silenciosas, ¿no? Con algunos comentarios y también con muchas lágrimas, pero siempre silenciosas y también ese espacio que se da para, en muchos casos, hablar y en otros casos para sentir y procesar el duelo. Así que estamos muy contentos también con el personal que acompaña, que contiene y que se da el espacio para charlar con las personas que están viviendo aquí, porque de eso se trata, es su hogar hoy, entonces el personal hace de compañeros de vida también. Así que estamos muy contentos en ese sentido porque se nota esa vocación y ese amor por quienes viven hoy aquí. ¿Y esperando el proceso de selección que por estos días se han presentado algunos proyectos? Sí, el día lunes cerró la presentación de los currículums y bueno, el presidente municipal está evaluando los perfiles. ¿Habrá que esperar entonces las definiciones? Y sí, 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 eso depende de su decisión, así que vamos a esperar a ver cuál es. Bueno, ¿y en cuanto a otras actividades del ámbito legislativo? Bueno, respecto al año legislativo, ya a partir de marzo seguramente vamos a comenzar con la apertura de sesiones, también eso lo va a definir el presidente municipal, qué día lo puede realizar. Sabemos que él tiene que hacer un conteo de la gestión, del trabajo de cada área durante el año anterior y eso lleva su tiempo y mucho trabajo, así que siempre esperamos a que, sabemos que la gestión abruma, entonces esperamos a que él esté listo para convocar a la sesión de apertura, digamos, del año legislativo. Eso por un lado. Por otro lado, seguimos trabajando en lo que es el presupuesto participativo y los proyectos que presentaron los vecinos y las vecinas. Estamos en la etapa del armado de los presupuestos y las chicas del área de comunicaciones van a estar comunicándose en los próximos días con ellos y ellas para realizar los videos de difusión que habíamos acordado ya los últimos días del mes de diciembre para que la comunidad conozca de qué se trata cada proyecto y se le pueda dar la difusión correspondiente para luego pasar al proceso de votación. Así que estimamos que en un mes y medio, allá por fines de marzo, vamos a estar sabiendo qué proyecto va a ser el ganador del presupuesto participativo de este año. Exactamente. Algo que es muy lindo, digo, porque se refleja lo que una persona deseó para el pueblo se va a volver por tercera vez consecutiva a ver en la localidad. Sí, sí, sí. Las ideas de quienes viven aquí, de quienes desean algo mejor o que tienen ideas innovadoras o quieren cambiar algo. Sí, sí. Es muy rico ese espacio de encuentro con los vecinos y las vecinas cuando vamos a las reuniones, escucharlos, porque hay ideas muy lindas. Algunas parecen muy extravagantes, pero siempre se puede tomar algo y se puede realizar. Marina, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a vos, como siempre.